El Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron la captura de seis guerrilleros de las disidencias de las FARC y un cabecilla del ELN en el departamento de Arauca. Eran los encargados de extorsiones y secuestros. El Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de seis integrantes de las disidencias de la FARC y uno del ELN en el departamento de Arauca que venían extorsionando a las empresas de transporte. En desarrollo de una operación conjunta, coordinada e interagencial entre la Fiscalía Seccional del departamento de Arauca, la Policía Nacional y el Ejército, se logró la captura de seis integrantes del grupo armado residual Frente Perimémero que delinquen acá en el departamento de Arauca. Estas capturas se realizaron entre los municipios de Saravena, Arauquita, Arauca y Tame y fueron judicializados por el delito de concierto para delinquir, responsables de varios hechos de extorsión y secuestro en este departamento. Este es un trabajo que se viene haciendo de manera articulada entre las instituciones que les mencioné, entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército y estamos de manera contundente golpeando esta parte financiera que venía afectando a los diferentes municipios en la tarea que se viene realizando para contrarrestar el gado residual que viene delinquiendo acá en el departamento. El comandante del departamento de Policía Arauca entregó el prontuario de cada uno de los capturados en esta región del país. De estos siete, seis son del grupo armados organizadores residuales y uno de ellos es integrante del ELN. Entonces, de entre ellos tenemos a Quique y tenemos a Camilo, perdón, a Quique y alias Gallineto. Estas dos personas hacían parte de la ETSR y una vez después de que hicieron parte del proceso de paz se dedicaron a extorsionar a las diferentes empresas de transporte público, incluyendo también a empresas como Oxígenos del Llano, que ustedes conocieron el caso, a empresas que se encuentran ubicadas en Bucaramanga, que eran las que estaban siendo afectadas por la extorsión de estas personas. Así mismo, tenemos a alias El Tigre, que se desempeñaba como líder de derechos humanos aquí en el departamento. Otra persona que lo único que utilizaba esta figura era para identificar a las personas y proceder a extorsionar. Tenemos también a alias Carramplo, esta persona era la encargada de entregar los panfletos extorsivos a las diferentes empresas. Y tenemos también a alias Pablo Rondoñeño, era el responsable de realizar inteligencia para ubicar a las víctimas y poderlos luego proceder a extorsionar. Todos estos delincuentes del Grupo Armado Organizado Residual son los que quedan por cuenta de la autoridad judicial. Y después vamos por Ferley González, que es el otro delincuente que ha venido estando, liderando a todos estos bandidos para dedicar a hacer las actividades de extorsión acá en el departamento. Dentro del que está capturado el ELN, esa persona está vinculada a la acción ofensiva que se hizo contra la estación de policía Atame, donde resultaron heridos dos auxiliares de policía y se presentó el hurto de un fusil. Y también podría estar vinculada a las apariciones en su momento del instructor del Sena. El altooficial dio a conocer las capturas de un cabecilla de la Comisión Marta Elena Varón de la guerrilla del ELN. Cabecilla de milician de la Comisión Marta Elena Varón y pues que venía delinquiendo en el área rural del municipio de Atame. Entonces esa es una importante captura también que afecta a la estructura armada y delictiva de la Comisión Marta Elena Varón. Según el general Pérez, se viene realizando un trabajo en conjunto entre todas las autoridades del departamento de Arauca. Se viene haciendo un trabajo muy articulado entre las autoridades y recordamos hace unos 20 días que se les dio un golpe contundente igualmente allá en el pie de Monte Llanero entre los municipios de Fortul y Saravena, donde se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de aproximadamente 18 terroristas. Y de ahí continuamos los procesos precisamente articulados que buscan afectar de manera significativa esas estructuras que están afectando el departamento. Estamos todas las autoridades en compañía de la Fiscalía trabajando contra todas estas organizaciones terroristas que están delinquiendo en el departamento y pues aquí está la muestra y los resultados que podemos mostrar como autoridades. En el departamento de Arauca existiría una alianza entre la guerrilla del ELN y los disidentes de la FARC. Sí, eso es una alianza, una alianza que se viene dando en el departamento y aquí tenemos que dar a conocer que el ELN de manera coordinada con el GAO residual viene liderando las extorsiones en el departamento. Ellos están entregando los diferentes gremios, los diferentes comerciantes del departamento para extorsionarlos en doble vía, tanto GAO residual como ELN y entonces eso es un acuerdo que está coordinado entre estas dos organizaciones terroristas. Aquí también apoyó la Fiscalía General de la Nación con los procesos de judicialización. Esto es un trabajo coordinado entre las diferentes autoridades, la Fiscalía con todos los procesos de judicialización, con la Policía Judicial y el Ejército Nacional y la Policía ya en la labor de inteligencia y ubicación de los diferentes blancos que teníamos. En esto hay que, importante, pues sí destacar la ayuda de la comunidad porque aquí sin la comunidad no podemos sacar adelante estos procesos que nos han ido puestos en conocimiento precisamente estas personas o estos delincuentes que los vienen afectando en los diferentes municipios. Las siete personas capturadas fueron enviadas a un centro penitenciario y carcelario de la capital araucana.